Misha 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 Oye, diga esta cosa Bien, tu cesto No les diga de tus padres Jajajaj Están dando la cámara ¿Está están? Si, estoy marchando Toda la boca ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Seguida ¿Dónde está el palo? Te da Hola, Oso Ahh, ya sé Ya sé mi palo No, no, no. No, no.